Se acerca la matrícula de verano 2024. Presta atención a estos consejos para una matrícula exitosa. Si eres alumno de pregrado, recibirás tu turno de matrícula el 2 de enero de 2024. Si eres alumno EP, lo recibirás el 8 de enero de 2024. Para más información, revisa tu correo UPC y SMS. Para el pregrado, la matrícula en línea inicia el 3 y finaliza el 5 de enero. Para EP, va desde el 9 al 11 de enero. Si te falta inscribirte en algún curso o quieres realizar algún cambio, podrás hacerlo durante la matrícula complementaria en línea. Recuerda que el proceso está sujeto a vacantes. Ingresa a nuestra landing de matrícula de pregrado y de EP para recibir todo el detalle del proceso de tu matrícula. Comparte este video con todos tus amigos UPCinos que estén interesados en matricularse este verano 2024. Guarda esas fechas y síguenos para más contenido en la UPC. ¡Chao, chao!